Listo, entonces, iniciamos, muchachos, con la clase del día de hoy, ya, de ángulo trigonométrico, profe. ¿Están conmigo, verdad, en la pantalla grande? Sí, profe. Listo, profesor. Gracias. Ángulo trigonométrico, profesor. Vamos a ver un concepto pequeño, nomás, de lo que quiere decir el ángulo trigonométrico. Vamos por allá. Como definición, profe, ángulo trigonométrico. Dice, es aquella figura que se genera por la rotación de un rayo alrededor de sus extremos, que es un punto fijo llamado vértice, de una posición inicial, como el lado inicial, y una posición final, como el lado final. Vamos a ver una figura, un ejemplo, de lo que nos está tratando de decir la definición. Está por acá, mira. Si te das cuenta, profe, esto vendría a ser el vértice, también llamado bisagra. Profe, es lo que va a hacer que este ángulo gire, va a hacer que este rayo gire, perdón, y genere una rotación sobre un punto o vértice. Una vez que el ángulo esté quieto acá, profe, se le va a conocer como el lado inicial, y una vez que vaya iniciando su rotación hasta donde lo quiera, va a conocerse como el lado final. A esta abertura entre el lado inicial y el lado final, jóvenes, se le conoce como ángulo trigonométrico. Profe, a esta abertura se le conoce como ángulo trigonométrico, y tiene una característica en especial. Ahí está la X o la flecha, ya nos está indicando. Características. Este ángulo, si te das cuenta, está girando. A ver, respóndame. ¿A favor o en contra de las manillas del reloj? En contra, profesor, en contra. En contra. Muy bien, jóvenes, en contra. Es por ello que se va a decir que su característica principal es que está yendo en sentido antihorario. Ah, profe, está en sentido antihorario, claro. Y cuando la figura, chicos, va en sentido antihorario, se va a entender que el ángulo es un ángulo con signo positivo. ¿Ya? Profe, es algo viceversa, ¿no? Es algo viceversa, sentido antihorario positivo. Acuérdate siempre de eso. Profe, o sea que si gira en sentido antihorario, también se puede decir que gira en sentido horario. Claro, mira por acá. Ahí está. Profe, tenemos esta figura, mira, que está girando a favor de las manillas del reloj. O sea, en sentido horario, profesor. Las características principales son las siguientes. El sentido horario, bueno, que ya lo conocemos. Y si va en sentido horario, se va a entender que el ángulo, profesor, es un ángulo negativo. Es un ángulo negativo, profe, cuando va en sentido horario. Vamos a poner por acá un dato, chicos, mira. A ver, yo quiero que ustedes me respondan, ¿ah? Una pregunta, chicos. ¿Cuántas vueltas crees tú que puede dar el ángulo trigonométrico? A ver. Con nota. ¿Cuántas vueltas creen, muchachos, que puede dar el ángulo trigonométrico? A ver, a ver, activen su audio. Una. Una vuelta. Un buen comentario. ¿Alguien más? Cuatro. Cuatro vueltas. Te explico, joven. Te explico. El ángulo trigonométrico puede dar infinitas vueltas. El ángulo trigonométrico puede dar infinitas vueltas. O sea, puede ser infinitas veces positivo o puede dar infinitas vueltas en el lado negativo. Que sí, profe. Claro, es un ángulo inmediable. Sí, claro, dependiendo del lado final. Si el lado final se detiene en 60 grados, se va a entender que hace su medida. Pero si gira, 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 y nadie lo tiene, profe, si nadie lo detiene, profesor, el ángulo va a ser infinito. Repito, infinita veces positivo o infinita veces negativo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Sí, profesor. Gracias. Vamos a ver el primer ángulo. Mira, como ejemplo, un ángulo positivo. Es aquel que se obtiene cuando el rayo pasa por su posición inicial a su posición final, en sentido antihorario. De esta manera, la medida del ángulo trigonométrico será el valor positivo. Muy bien. Se pintó, wow. Ahí está. Damos cuenta que el ángulo phi está girando siempre en sentido antihorario. Y como dice la teoría, profe, será un ángulo positivo. ¿No? Vamos a ver el ángulo negativo. Dice, es aquel que se obtiene cuando el rayo pasa de su posición inicial a su posición final, en sentido horario. De esta manera, la medida del ángulo trigonométrico será el valor negativo. Vamos a ver. Nos damos cuenta que en este caso, el ángulo alfa, profe, está ahí girando en sentido horario. Al igual que este ángulo, que está girando en sentido horario. Si está girando en sentido horario, se va a entender de que los ángulos son positivos. Negativos, perdón. ¿Verdad? Listo. Ángulo nulo. Dice, es aquel que se obtiene cuando no hay rotación de modo que sus lados inicial y final coincidan a la medida del ángulo nulo, que tiene un valor cero. O sea, que el ángulo no va a girar, mira. El ángulo se queda quietito. El ángulo no gira. No tiene rotación. Profe, si no tiene rotación, o sea, no tiene una elevación, no tiene abertura, ese ángulo va a valer cero. Pero, en cambio, el ángulo de una vuelta, dice por acá. Es aquel que se obtiene cuando la posición inicial, luego de una rotación del rayo, coincide por primera vez con la posición final. Vamos a ver. Mira, supongamos que por acá está la posición inicial y este ángulo fue girando, perdón, el rayo fue girando, fue girando, fue girando, y nuevamente el rayo llegó a la posición inicial. Profe, se han chocado, ¿verdad? La posición inicial con la posición final. A este se le conoce como ángulo de una vuelta. Oye, esto va a tener distintas medidas. De repente, en el sistema sexagesimal, en el sistema centesimal, en el sistema radial, sistemas que ya estaremos viendo y observando más adelante. Dice acá. Por definición, el valor del ángulo trigonométrico es ilimitado, pues este depende de la magnitud de la rotación, y a sus veces pueden hacerse indefinidamente en cualquiera de los dos sentidos. O sea, como les he explicado antes, puede valer 60 grados, menos 60 grados, 1000 grados o menos 1000 grados, ¿no? Dependiendo de la rotación que vaya a ejercer sobre su propio eje. Vamos a ver, muchachos, unos cuantos ejemplitos, ¿ya? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta o está todo claro? ¿Todo claro, chicos? Sí, pero sí. Listo. Veamos unos ejemplitos. A ver, para todos, ahí comenzamos a calificar. Dice, completa en cada recuadro el sentido de la rotación en que fue generado cada ángulo trigonométrico. Vamos con el ángulo alfa. El ángulo alfa, ¿en qué sentido está yendo? ¿Antiorario? Antiorario. 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 Muy bien. ¿El ángulo beta, ¿en qué sentido está yendo? Horario. 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 Bien, chicos, muy bien, horario. ¿Y el ángulo teta, ¿en qué sentido está yendo? Horario. 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 Muy bien. Por favor, al pedido de lo que están respondiendo, al pedido, por favor. Muy bien. Chicos, ¿qué es el pedido para poner nota? Yo, profesor Aljandone. Profesor Carriazo. Muy bien. Bicharra. Bicharra. ¿Tu compañerita? Corpuna. Corpuna. Muy bien, hija, Corpuna. Acá tengo un mensaje. Rojas también, muy bien, Jesús A. Muy bien. Listo. Número dos, ejemplo número dos, dice, asociando, asocia, perdón, usando flechas. Vamos a asociar cada ángulo, si es ángulo, si es positivo o si es negativo. Vamos a ver el primero. A ver, el ángulo alfa, te pregunto, ¿es un ángulo positivo o negativo? ¿Por qué es negativo, chicos? Porque va en forma horaria. Porque va en sentido horario. Muy bien. Porque está en el sentido horario. El ángulo teta es un ángulo positivo o negativo. ¿Positivo? ¿Por qué es positivo? Porque va en sentido horario. Porque va en sentido horario. El ángulo beta, ¿es un ángulo positivo o negativo? Positivo. 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 ¿Por qué es positivo? Porque va en sentido horario. Muy bien. ¿Y el ángulo phi, ¿es un ángulo positivo o negativo? Negativo, profesor. Negativo. ¿Por qué es negativo? Porque va en sentido horario. Muy bien, chicos. Eso es todo lo que hay que hacer en la clase del día de hoy. Profesor, ¿unir con flechitas? No. Por acá les he puesto unos cuantos problemitas. Y por acá arriba ya vamos a repetir un poco la teoría. Un pequeño repaso, ¿ya? Habíamos hablado de ángulo trigonométrico y dijimos, ¿no? El ángulo trigonométrico se genera por la rotación de un rayo sobre su propio eje, teniendo en cuenta que tiene un lado inicial y un lado final. Y las características del ángulo era que podía girar en sentido horario y en sentido antihorario, siendo positivos y negativos respectivamente. ¿Verdad? El ángulo positivo es aquel que se obtiene cuando un rayo pasa o gira en sentido antihorario, ¿verdad? Cuando un ángulo gira en sentido antihorario, profesor, será positivo. Y si gira en sentido horario, profesor, será negativo. Algo confuso, pero nada difícil. El ángulo nulo, habíamos dicho que el ángulo nulo no gira, no tiene rotación. Y el ángulo de una vuelta es cuando por primera vez coincide el lado inicial con el lado final. Por definición, los ángulos trigonométricos eran ilimitados, pues van a depender de la rotación que vayan a tener y cuántas vueltas den. Bien, muchachos, vamos a ver el primer ejercicio. ¿Ya? Me quedan tres minutos sobrados. A ver, problema número uno, dice, atentos, ¿ah? Pueden ir desarrollándolo, mandarme la respuesta en el comentario o activar su audio y apoyarme con la resolución. Empezamos por acá. A ver, profe, primero, este es un ángulo llano. Me doy cuenta que este ángulo vale 180 grados, ¿verdad? Empecemos por el lado derecho que está por acá, mira. 2X. Profe, 2X, ¿en qué sentido está yendo? ¿En sentido? Antiorario. Antiorario, o sea que el 2X va a ser positivo, ¿verdad? Sí. 2X. El 3X, ¿está yendo en sentido horario o antiorario? Antiorario. Horario. ¿El 3X? Antiorario. Antiorario, profesor. Antiorario, muy bien. O sea que también va a ser positivo. Y el X está yendo en sentido horario o antiorario. Horario. Horario. O sea que él va a ser negativo. Y este es igual a 180 grados hexagésimal, ¿verdad? ¿Cuánto sale? 2X más 3X menos X. 4X igual a 180. ¿Y cuánto es 180 entre 4, muchachitos? Profesor, sale 45 grados. 45 grados sexagesimales. Muy bien, joven. 45 grados. Profesor, ¿así de sencillo? Así de sencillo nada más, chicos. Es lo que se tiene que desarrollar. ¿Ha quedado claro el problema número 1, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente, excelente. Siempre pregunten, no tengan miedo, ¿ya? Problema número 2. Hallar X del ángulo trigonométrico. Mira, tenemos por acá y tenemos por acá. Chicos, profe, yo me di cuenta que estos dos ángulos son iguales, ¿verdad? Pero no necesariamente. Tenemos que ver el sentido de rotación. Vamos al más chiquito. El 9X más 10, te pregunto, ¿en qué sentido está yendo? Antiorario. Antiorario. O sea, ¿qué será, positivo o negativo? Positivo. Entonces lo dejamos tal y como está. 9X más 10. Igual al 10 menos 10X. Está yendo en sentido horario. Entonces, ¿él será? Negativo. Negativo. Negativo, muy bien, chicos. 10 menos 10X, ¿verdad? Y cerramos el paréntesis. A este lado me va a quedar 9X más 10. Igual, el menos entra afectando a todos. Menos 10 más 10X, ¿verdad? Listo. Pasamos, perdón, acá. Me falté el uno. Pasamos el 9 a restar, profe. ¿Sí está bien? Sí. Pasamos el 9 a restar y el 10 a sumar, ¿verdad? Listo. Si pasamos el 10 a sumar, acá va a quedar 10 más 10. Igual a 10X menos 9X. Oye, ¿cuánto sale al final del valor de X? 20. 20. 20. Igual a X, ¿verdad? Profesor, ¿no hay clave? Al parecer no hay clave. De repente hay algún problema de imprenta por acá. A ver, 30X. Verificamos nuevamente el ejercicio. A ver. A ver. 10X menos 10. Muy bien. 10X menos 10. 9X más 10. 9X más 10. Este va a pasar a sumar y este va a pasar a restar. Está bien. Sale 20. Vamos a colocarle la alternativa EJ. Está bien. De repente hay algún problema de imprenta. Siempre pasa. 20. Chicos, ¿quedó claro el problema número 1 y 2 entonces? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, chicos. Vamos a volver en 10 minutos, muchachos, ¿ya? Ya. El mismo enlace, por favor, chicos. Ya, profesor. El mismo enlace a las 10 en punto de la mañana, ¿ya? Ya, profesor. Ya, profesor. Vamos saliendo. Ok. Ya, profesor. Ya, profesor. Ya, profesor.